Hola, mi nombre es Miguel Barbosa, coordinador de proyectos del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenagüe, responsable de la línea de empresas, derechos humanos y Estado de Derecho. Esta línea se creó en el año 2019 con el fin de acercar a las empresas, a la sociedad civil, a los agentes estatales y a la academia en las diferentes discusiones que se han venido desarrollando sobre los estándares internacionales e interamericanos en materia de empresas y derechos humanos, así como su importancia y aplicación en las diferentes actividades empresariales. Lo anterior, de acuerdo a los tres pilares que resaltan los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, como son protección, respeto y reparación. Las principales áreas de investigación de esta línea son políticas públicas, acceso a mecanismos de preparación, sean estatales y no estatales, debida diligencia, responsabilidad jurídica versus responsabilidad social y empresarial, empresas y grupos en situación de vulnerabilidad, escenarios políticos y sociales conflictivos, como tensiones, disturbios internos y el cambio climático, cadenas de suministro y sectores empresariales y, por último, el fortalecimiento de capacidades con una perspectiva multiactor. En los últimos años hemos desarrollado importantes investigaciones y capacitaciones con aliados estratégicos claves en la región, lo cual nos ha permitido acercar el debate sobre empresas y derechos humanos desde la mirada del Estado de Derecho. Les invitamos a ser parte de nuestro compromiso con el fortalecimiento y construcción del Estado de Derecho desde la línea de empresas y derechos humanos de la Fundación.